Un sol, un sol, un sol, un despertete a mi vida E un sol más de lo que puedo imaginar Como el sol se va a regalar Y desesperar, un día más Que lo sabe que tú no te caras Que lo sabe que tú no te caras ¡Suscríbete al canal! 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 Encontrado, encontrado, encontrado Me duele como me voy a jugar ¿Quién será tan natural? ¿Quién será tan agredir? ¿Cómo va a ser? En el medio del mar Encontrado, encontrado, encontrado Me duele como me voy a jugar ¿Quién será tan natural? ¿Quién será tan natural? Encontrado, encontrado, encontrado Me duele como me voy a jugar Encontrado, encontrado, encontrado Me duele como me voy a jugar Encontrado, encontrado, encontrado Encontrado, en estate Encontrado, encontrado Me duele como me voy a jugar Encontrido, en pie ¡Ay, qué lindo! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 En mi corazón, en mi otro lado Aquí me dejas, compañera mía El tiempo ya te encargará El tiempo ya te encargará En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón